Núber, la chance firme de repetir una victoria en el Nacional Bueno, si es que esperemos que sea así El caballo a nosotros es muy manso para trabajar de mañana El caballo es muy sobón y no nos ha demostrado nada en el reloj Pero sabemos que el caballo de mañana no demuestra mucho Pero de tarde se pone la de colores y es otro Le tengo mucha fe y esperemos estar definiendo El caballo también era así para... En lo previo por ejemplo al criador Nacional Donde terminó ganando, un caballo manso también que no te decía mucho Sí, la verdad que sí, el partidador esa de 1008 Tuve un floreo de 1500 que la cancha estaba liviana Que echó unos 36 monedas con otro de la paz Pero es un caballo muy difícil que trabaje mucho de mañana Un caballo que para que trabaje mismo le tiene que dar una paliza a todas las vueltas Y más vale dejarlo que trabaje a voluntad de él Si no quiere trabajar que no trabaje Porque sabemos que de tarde el caballo se pone la de colores y corre Como se dice, como un síntoma de caballo bueno, de clase, ¿no? Sí, la verdad que sí, el floreo de él fue espectacular Digo, para lo manso que es La misma no está el año pasado de Cafe Silva Que a nadie le gustó el trabajo, trabajó muy suave Y bueno, esperemos que se repita en Nacional y estemos ganando ¿Algún rival para tener especial cuidado? Y bueno, bravos son todos Pero está ese caballo de Chile, está Patitieso Que también me lo habían dado Pero tenía compromiso con el bolichero Y bueno, esperemos que tengamos suerte y estemos ganando ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!